Tras varios meses en calma en las últimas noches, en algunos barrios de Medellín se han vuelto a escuchar ráfagas de disparos. La Mesa de Derechos Humanos del Valle de la Urrá afirma que esa situación se ha presentado en Castilla, Robledo, La Candelaria, San Cristóbal y en parte de Villahermosa. Lo que pasa es que hay algunos de ahí que no acatan las órdenes y de ahí precisamente desobedecen esas órdenes y por autonomía siguen delinquiendo, siguen haciendo sus negocios independientes y ya la oficina como los graveños tratan de controlarlos y no han podido en algunos sectores de la ciudad y por eso esas frisiones se mantienen. Según la Mesa de Derechos Humanos, los enfrentamientos esporádicos reflejarían el debilitamiento del rumorado pacto entre bandas criminales. Son disparos aislados en los cuales ha concurrido oportunamente la fuerza pública para obviamente controlar y verificar de dónde proceden estos disparos, pero todavía no tenemos información puntual oficial que determine que efectivamente hay un enfrentamiento entre determinados combos y es prematuro obviamente hacer una afirmación en ese sentido. Específicamente en el caso de las detonaciones anoche en la Comuna 8, el comandante de la Policía Metropolitana dice que sus hombres pudieron comprobar que no se trató de enfrentamiento armado. Al 1, 2, 3 no entró ningún incidente que hablara de disparos. A mí me parece que son temas más bien que no corresponden a la realidad. Lo que sí entiendo que hubo, no 40 minutos, sino alrededor de dos minutos, fue pólvora. La Secretaría de Seguridad anunció que se mantiene en alerta con todo el pie de fuerza disponible para evitar nuevos enfrentamientos.